¿Quién dijo cambio? ¿Quién dijo cambio? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. ¿Vamos? Muy bien. Tres gringos, Alexa. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí te! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Kamaike! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Kamaike! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue, sigue! ¡Listo! ¡Kamaike! ¡Un, dos, tres! ¡Regresa, regresa! ¡Hay gol! ¡Los, dos! ¡Los! ¡Sube la golpida, Reggie! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya no subiste la bandera! ¡Los! ¡Aquí te! ¿Quieres que apoye a ese lado? ¡Los! ¡Ya se va! ¡Apóyalo! ¡Mais! ¡Bien! 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 ¡Así como caiga! ¡Vamos! ¡Listo!